Es un tema que a nosotros nos interesa como para desarrollarlo. Por la parte además los productos van a Montevideo y vuelven para acá. Claro, en algunos casos pasa eso. También la diferencia que hay con ir a comprar a la feria, por ejemplo, comprarla directamente al productor. ¿Qué pasa con esas planteadas? Muy bueno este tema, y lo tengo que decir. El ministro planteaba de que muy pocas veces se toca este tema. Nosotros lo hemos planteado un montón de veces. El ministro también plantea de que desde el gobierno no hay mucha cosa para hacer sobre este tema. Lo planteó en la conveniencia de prensa, claramente. Bueno, nosotros siempre dijimos que de alguna manera con este proyecto estamos aportando eso. A que el productor cada vez tenga acceso a venta más directa. ¿Qué quiere decir esto? Santear muchas veces parte de la intermediación. Sabemos que no es la solución total. Sabemos que la solución no es para todos. Pero sí apuntamos a algo que también el ministro pidió que quedara claro en el plan de negocio. Es que a pequeños y medianos productores esto les genere una diferencia. Diferencia económica porque esto es un negocio, tenemos que hablarlo claramente. A eso apunta el proyecto de la central tibia. A atacar básicamente la comercialización y que esa intermediación sea beneficiosa para el productor, pero también que genere sus beneficios para el consumidor final. Porque si no es beneficiosa para las dos puntas, el proyecto es un fracaso. Ahí dio a entender también, ante la pregunta de un colega, que estaba dispuesto a apoyar, a facilitar los trámites de venta, por ejemplo, acá en la región, digamos, más específicamente con Argentina. Sí, nosotros somos convencidos que de una vez instalada la central y por eso siempre hablamos de procesos. Van a seguir apareciendo oportunidades, digo que hoy por ahí las mencionamos al pasar, pero que no lo estamos haciendo de fuerte hincapié. ¿Cuántas veces se ha dicho que del otro lado, acá cerquita, 15 kilómetros, hay en el entorno de los 300.000 habitantes? Sin duda que sería un mercado potencialmente importante para la horticultura. Que sabemos que hay trabas que hay que tratar de subsanar.